Buenos días. Estamos aquí para presentar la Semana Santa de Alumbres 2024, una de las tradiciones más arraigadas y queridas por los alumbreños. Una tradición que nos une en torno a la fe, la devoción, el respeto y el cariño a la Virgen de la Caridad, patrona y protectora de Alumbres. Este año la Semana Santa vuelve a ser muy especial. Podremos disfrutar de las procesiones, los achotes, el pregón, que este año lo realizará don Pedro López Milán y los demás actos que con tanto cariño y devoción prepara la cofradía, dirigida por Juana Sánchez, la hermana mayor que aquí nos acompaña. Además, se hará la presentación del cartel, que representará la Semana Santa de Alumbres. La Semana Santa vuelve a ser una oportunidad para el reencuentro con la historia, la cultura y la identidad de los alumbreños. Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a la cofradía de la Santísima Virgen de la Caridad, a la Junta Vecinal, representada por Paco Hernández, a la Asociación de Vecinos y a Repsol por su trabajo, su colaboración y su apoyo para que la Semana Santa de Alumbres siga viva y renovada cada año. También quiero expresar mi reconocimiento y admiración a todos los alumbreños y alumbreñas que cada día contribuyen al avance y bienestar de este pueblo desde todos los ámbitos. Es mi deseo que paséis una feliz Semana Santa 2024 para vivirla en fe, esperanza y caridad, que son los tres ejes fundamentales de estos días de recogimiento. El cartel anunciador de este año ha sido obra de Francisco Hernández Cuadros, vecino de nuestro pueblo, y queremos agradecerle su inestimable colaboración. En estos días hemos hecho un programa en el cual el pasado miércoles de Ceniza, acompañado por cofrades, vecinos y representantes del Ayuntamiento de aquí, de Cartagena, dimos el pistoletazo de salida. El próximo día 1 de marzo celebraremos el Besapié, Arquisto del Cautivo. El pregón se celebrará el día 15 de marzo, siendo pregonero don Pedro López Milán, vinculado desde hace muchos años a nuestra cofradía. Así como el triduo en honor a la Santísima Virgen de la Caridad, serán los días 20, 21 y 22 de marzo, culminando con la procesión por nuestro pueblo, acompañado del tercio, formado por mujeres, nazarenos, madrinas, banda de música y escorta para nuestra madre. Y ya el lunes 25 de marzo, lunes santo, tras la misa, se hará la procesión del Cristo del Cautivo, portado a hombros por las mujeres de la cofradía y vecinas del pueblo. Agradecemos, nos ayudéis a difundir nuestra fe y vocación hacia la Virgen de la Caridad e invitamos a todos aquellos que quieran acompañar en el día de nuestra patrona a la Virgen de la Caridad. Un saludo y muchas gracias al Ayuntamiento de Cartagena por organizar y colaborar con nuestra humilde cofradía de la Santísima Virgen de la Caridad de Alumbres. También queremos agradecer su colaboración a la Junta Vecinar de Alumbres, a su acción de vecinos y RESOR por toda su colaboración. Muchas gracias.